La palabra al maestro, Álvaro Bernardo Hernández, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a cada una de las personas que se han podido dar cita el día de hoy para este anuncio tan relevante por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me siento muy halagado y agradecido por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Antes que todo, quisiera reconocer al maestro Osó de Robledo Aburto, director general del IMSS y presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS. A la doctora Celia Duque, directora de Prestaciones Médicas y a todo su equipo por ese trabajo entusiasta y decidido para mejorar la atención de las personas que viven con VIH. Saludo con mucho gusto al resto de quienes me acompañan en el presidio. Muy buenos días a todas y a todos. El SARS-CoV-2 nos ha recordado que la humanidad tiene mucho que aprender en su lucha contra las pandemias, estudiarlas, investigar agentes infecciosos, adaptar sus sistemas de salud para enfrentarlas. Y la pandemia por VIH no es la excepción. Pero a pesar de la existencia de la terapia antirretroviral combinada, terapia que hace 25 años finalmente logró revertir el desarrollo del VIH en el cuerpo y salvar la vida de quienes vivían con el virus, y aunque dichos medicamentos hacen intransmisible el VIH si se toman correctamente, el VIH es todavía una de las amenazas sanitarias más desafiantes para este 2020 que acaba de pasar. Se tenía conocimiento que en el mundo 37.7 millones de personas vivían con el virus y se estima que este año lo contrajeron 1.5 millones. Tan solo en América Latina y el Caribe hay más de 2 millones de personas que viven con VIH y aproximadamente 120 mil que lo adquieren cada año. Y lo más grave hay cerca de 3 de cada 10 personas que viven con el VIH y no lo saben. Todavía nos falta un largo camino para alcanzar la primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para 2030, que consiste en que 95% de quienes viven con VIH conozcan su estatus. Y es bajo un panorama como este que nos cuestionamos las razones por las que a pesar de contar con los medicamentos para erradicar el virus, prevalece su transmisión. Hay que reconocer que desde que se descubrió el virus, en toda América Latina no siempre ha habido esos liderazgos que encaminan a las instituciones de forma decidida a frenar la pandemia. Y sin embargo, desde hace dos años y medio en el IMSS ha habido avances muy importantes y decididos para mejorar la atención del VIH. Se ha trabajado en distintos ámbitos que, desde la CIS, estamos seguros que contribuirán a acercarnos a esta meta de los ODS. Hay nuevos tratamientos, mayor transparencia en el surtido de medicamentos, un acercamiento con la sociedad civil y, muy importante, la provisión de terapias profilácticas, que es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Y tan seguros estamos que ese camino iniciado hace dos años y medio en el IMSS y fortalecido, más recientemente a partir de la incorporación de la doctora Duque en la Dirección de Prestaciones Médicas, que ese camino va en la dirección correcta, que ayer firmamos un convenio entre la CIS y el IMSS para hacer un recuento de ese andar y para que sea documentado y conceptualizado como un modelo de atención para VIH. Queremos también analizar la incidencia que pueden tener esas acciones en la salud de la derechohabiencia y en la medida en la que las posibilidades metodológicas nos lo permitan, determinar qué tanto incentivan el acercamiento de las y los usuarios a las unidades médicas, las tasas de detección y la adherencia a los antirretrovirales. En suma, qué tanto nos estamos acercando a esas metas de erradicación para el VIH, para el 2030. Y queremos que ese camino que ha emprendido el IMSS sea replicado en otros países de la región, en otros institutos de salud y seguridad social. Y es por eso que medidas como las que implementa el IMSS hoy, cobran tal relevancia. El tratamiento post-exposición al VIH, PEP, que se entregará no sólo en casos de violación, sino también en casos de relaciones sexuales sin protección y consensuadas. La PEP se suma a la PREP, exitosamente lanzada por el director general hace un año aquí en el IMSS. Y con esto se completa el tratamiento profiláctico para personas que pueden estar expuestas al VIH. Hoy el IMSS se pone a la vanguardia. Es un IMSS que se adapta a las nuevas realidades con el objeto de preservar, por sobre todas las cosas, la salud de su derechohabiencia, que es lo más importante. Es un IMSS que responde a la evidencia y a las recomendaciones internacionales, por encima de otras cuestiones ideológicas o incluso prejuicios. Ese es el enorme aporte del IMSS, no sólo a México, sino a todo el continente. Y digo esto porque históricamente pionero en muchos avances médicos en toda América Latina, el IMSS es una institución que va marcando pautas. En esta región son contadísimas, muy contadas, con los dedos de una mano, las instituciones que otorgan PEP, sin importar los motivos de la exposición al virus. Porque es difícil, hay que vencer prejuicios y estigmas, pero seguramente muchas seguirán el ejemplo del IMSS. Parafraseando aquí a Rodríguez Zapatero cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en España, no hemos sido los primeros, pero estoy seguro de que no seremos los últimos. Hoy el IMSS pone un ejemplo notable para todo el continente, y son estos cambios en las normas o protocolos los que producen un gran impacto en las mentes de las personas. De alguna manera van contribuyendo a eliminar prejuicios históricos y estigmas. Nos falta mucho por hacer en este tema, pero en la lucha debe caminar toda la sociedad, sin pretender que las instituciones por sí solas resuelvan un problema que está profundamente arraigado, el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH. Doctora Duque, cuente con la CIS para avanzar en este esfuerzo en el que se ha dejado su corazón. Y muchísimas gracias por eso. Muchas gracias.